Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otro capítulo más de Dyn Infinity 3.0 y el playset Battleground, bueno, el playset de los superhéroes. Y como podéis ver aquí, vamos a hacer el desafío 19 y desafío 20 en este vídeo, y esto no es trabajo por nombre, se llama. Arena, en pleno sapiencial, es donde vamos a luchar, y objetivo, los duplicados robóticos de Star-Lord y Yondu han encontrado un artefacto sapiencial que les otorga un poder inmenso. Debes de tenerlo. Bien, pues este es el desafío 19, este no es trabajo para un hombre. Oponentes tenemos a Star-Lord y Yondu, y si ponemos a Gamora, que es la que tengo puesta en la base del portal, desblocaremos el atuendo alternativo de Gamora, ¿vale? Recompensan las chispas de nivel y las chispas para comprar en la Toy Box. Power Disactivos tendremos dos, reactor de arco de Stark, a veces algunos inventos salen mal y dañan a los rivales que estén cerca de ti, y luego el y-transporte de Chiel. Lanza una descarga desde un y-transporte cercano. Bien, comenzamos el desafío 19, vamos a iniciarlo. Voy con Gamora, y vamos a ver este desafío. Consejo, un combo de tres golpes finalizado. Con éxito siempre genera chispa morada. Atrapalas para cargar tu indicador de movimiento especial. Sí, normalmente solo hace eso, hago los combos con triángulos y luego... Eh, cojo la chispa morada. Entre tú y yo, Gamora. Peter Quill es más ruido que nueces. Es hora de recordárselo. Vale. Toma ya, soy alucinante. Esta es mi especialidad. Bueno, pues dos para mí. Yo en tú, y estarlo. Aquí ya no he empezado a darme. Vale, pues ahí va a venir a ayudarme Viola Negra. Una plaza de Maddox. Quiero un Power Disk. Vale, es el Power Disk. Ya me te lo cojas. Bien, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vamos, vamos. Cárgate, cárgate. Cárgate. Ahí lo tengo. ¿En serio? Venga. ¿Es una broma? Nos ha derrotado estarlo rápido. Bien, estarlo, creo que está derrotado. Sí, ha caído fuera. No, no está derrotado. Queda poco. No, John Doe. No, John Doe. Ha caído el poder. Ya tengo el poder cargado. Uno ha derrotado, está el dos. Y ahora voy a utilizar el superpoder con John Doe. Ahí lo tengo. Ahí, Gamora. Power Disk que ha entregado. Y ahí, no me ha hecho falta con el Power Disk porque Gamora con su superpoder se ha eliminado, se ha cargado a John Doe. Contra la victoria para Gamora. Puede que haya sido un poco desagradable, Gamora, pero creo que ha dado resultado. Vale, consejo. Te atacan desde lejos, bloquea con círculo. La mayoría de los ataques a distancia son bloqueables. Bien, pues desafío número 19 completado y vamos al desafío número 20. Vamos allá a ver el 20 que nos pide. Vale, recompensa desbloqueada. Tú en la alternativa de Gamora ya lo tenemos también. Y desafío número 20, que es el que tocaría ahora. Bien, con Grun. Ok. Ronan desarraigado. Arena en pleno sepiencial. Objetivo. Han visto a Ronan merodeando por sepiencial. Llevas tecnología que te hará más grande y fuerte. Pero ten cuidado. Si recibes daño, disminuirá tu tamaño. Bien, oponente Ronan. Y jugar como Grun para desbloquear barril explosivo de base lunar. La recompensa, las típicas chispas, ya sabéis chicos. Y Power Disactivo. Mago Supremo, el Doctor Extraño. Te presta su magia temporalmente para protegerte de todos los daños. Y equipo Marvel, John Doe. John Doe siempre viene acompañado de una nave a las peleas a puñetazos. John Doe siempre viene acompañado de una nave a las peleas a puñetazos. Buah. Pues bueno, habrá que ver estos Power Digs porque no me suenan haberlos visto hasta ahora. Bueno, voy a quitar a Gamora de aquí. Y vamos a poner a Grun. Ahí. Escucharéis el sonidito de que lo coloco en la base del portal. Y ahora sí que sí, iniciamos desafío número 20. Consejo. ¿Quieres cambiar de aspecto? Algunos personajes tienen atuendos alternativos que puedes ganar completando desafíos. Muy bien. Luego tendré que investigar cómo se cambia el aspecto. Pero bien, bien. Ronan anda haciendo de las suyas. Deténle. Vale. Pues venga, por Ronan. Nadie puede derrotar a Ronan. Mantén la distancia, árbol. ¡Yo soy Groot! No tengo paciencia para esto. Tuve un reparte muchísimo. Tuve un reparte muchísimo. ¡Guau! ¡Qué manera de repartir! Voy a ver si puedo coger la cifra. Ahí. ¡Yo soy Groot! ¡Guau! ¡Guau! Es que es muy bestia. Es muy bestia. Es muy bestia. Voy a dejarlo un poco. Pero que va. Es muy bestia. Mira. Es muy, muy bestia. Bueno, derrotado. Ya está. Hasta aquí, Groot. Barreres próximos de Barcelona. Ya disponible en la Toy Box. Hola, Loon. Claro. Consejo. Busca botones de Dign Infinity en la arena. En el área. No, en la arena. Para activar trampas devastadoras. Ya, ya. Ya me he comido alguna y también he activado alguna para otros. Bueno, pues. Nuevas recompensas. Bien, aquí tenemos esto. Y desbloqueado el de aquí. El barril explosivo de base lunar. Pues bueno, chicos. Espero que os estén gustando estos vídeos. Son cortitos, pero están muy bien estos dos desafíos. Que voy subiendo por vídeo. Son muy divertidos. Por lo menos a mí me encantan. Espero que a ustedes también os estén gustando. Y que estén pasando un buen ratito conmigo y estos desafíos. Y ya sabéis, chicos. Si os ha gustado, dadle a like. Déjame tu comentario. Y nos vemos en siguientes vídeos de Dign Infinity. Hasta luego, chicos.